Bueno, aquí vamos a mostrar, a la hora del almuerzo, el restaurante The Big Big Colección El restaurante El restaurante El restaurante El restaurante Parte del almuerzo De Billy Colección María Parte del buffet Del almuerzo Que hizo Billy Colección María Ensalada Pan ¿Verdad? 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 El almuerzo de Billy Colección María. El almuerzo de Billy Colección María. El almuerzo muy bonito. El almuerzo que ven. Ahora vamos para la área del postre. ¿A qué tan la postre? Después de una suculenta comida de almuerzo. ¿Qué más que un postre? Con favor, el almuerzo. un majestuoso buffet que se ve delicioso ya está hambre me dio pecado se puede degustar carne a la plancha la plancha es muy bonito se ve sabroso un majestuoso buffet pollo al horno con emprendido cocinero que le dan buen sabor a la comida aquí en Vildic colección Marien hecho cocinero en vivo don Averro cocinero con la carne chuleta al horno en Vildic colección Marien con espectro cocinero se va para el canal youtube una verdadita la discoteca la subí ayer la biblioteca para el canal Francis Perata tv canal 36 youtube ah ok ahí me pone lo que dice y suscribirse el mejor casado es el sushi sí se pueden sufrir sí hay más cosas o hasta prisa o sí la pizza todavía no tanto viviendo por parte perfecto ah que todavía están poniendo más pachas aquí están aquí están los calamares empanadas de rey meligenas parmesanas vegetales mitos bolas de yuca papa salteada papa salteada abechola negra aromadillo oso buco bueno ya están guiando todo los turistas hora de comer señores vamos a comer todo el mundo todo el mundo no 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 no